¡Brasidas! ¡Estás aquí! Te llegó mi mensaje. Me enteré de lo de Pilos. ¿Estás bien? He estado peor, pero tenemos problemas mayores ahora mismo. Tras Pilos, ¿qué sucedió? Los demás espartanos me encontraron y me dieron tiempo para recuperarme. Pero, ¿tu pierna? Te esfumaste de la batalla. Me capturaron. Me llevaron a Atenas para un interrogatorio con Deimos y Cleón. Pero no te mataron. Lo querían. Y Cleón está en Amphipolis. Por alguna parte. Y con armadura, dicen. Hoy luchará por su vida. Quiere ser el héroe. Los atenienses no lo aprecian después de lo que hizo. Esta es la nuestra, Brásidas. Mataremos a Cleón hoy. Si tú no lo haces, seré yo. Hay algo que tú no me quieres contar. Vengo a por Cleón. Vamos a dejarlo así. Creía que éramos amigos. No eres quien pensaba que eras. Se te crió como a un espartano. Deberías saber ser leal. He venido, ¿no? Estamos librando la misma guerra. No has demostrado eso. Deja que lo haga. Perdemos el tiempo. Atenas está reuniendo a refuerzos. Tenemos que atacar ya. Venga. Malaca. Hoy daremos cuanto tenemos. Calión, Tunis y los hipnoneses. Sin rendirse. ¡Qué maleten! Llegan los atenienses. ¡Talmán, espartanos! ¡Cemprito! ¡Barros en el muro! ¡Aaah! 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 ¡Yaah! ¡Gracias! 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 ¡Maldito cobarde! ¡No puede escapar! ¡Esta no es tu lucha, Alexios! Por desgracia para ti, lo es. No es demasiado. ¿Todavía puedes unirte? ¡Alexios! ¡Vamos! ¡Ten piedad! ¡La volvisteis contra nosotros! ¡A mi hermana! ¡Solo alzamos a Deimos! ¡La hicimos grande! ¡Imparable! ¡Se volvió un monstruo! Pues lucha a su lado. Enséñale. Así podrías recuperar a Deimos. Se llama Cassandra. ¡Te lo ruego! ¡El mundo está extinguido, Alexios! ¡Y lo uniremos! ¡Cierra la puta boca! ¡No llevo nada! ¡Ten piedad! Vas a morir. Igual que has vivido. Como un cobarde. No estoy acabado ni se me olvidará por cuanto he hecho. ¡Ah! 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 ¡No vale la pena recordarte! ¡Ah! Se acabó. Irrina se alegrará de saber de la muerte de Cleo. Y Brásidas. Debería haber llegado antes hasta Beimos. Lo siento, amigo. Debería haber llegado. Debería haber llegado.